¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Es un gusto acompañarlos en esta edición de jueves aquí en vivo en la pantalla de Canal 4. Comenzamos ya nuestra recorrida por el mundo y hablamos del estado de salud de la reina Isabel II. Reconoció que tiene algunas dificultades para moverse. Estoy aquí. Si se realizó una prueba de coronavirus. Isabel II recibió al general de división Eldon Miller, encargado del enlace entre la reina y las Fuerzas Armadas, y su predecesor, el contraalmirante James McLeod, en el castillo de Windsor, residencia de la monarca situada a unos 40 kilómetros al oeste de Londres. La reina, que ha sido vista usando bastón desde octubre pasado, busca enviar una señal tranquilizadora sobre su estado de salud. En un momento complicado para la monarquía británica. Su tercer hijo, el príncipe Andrés, alcanzó el martes un acuerdo financiero para poner fin a una denuncia en Estados Unidos por agresión sexual. Y el miércoles, la policía de Londres anunció haber abierto una investigación relacionada con la fundación del príncipe Carlos. Y hablamos de desarrollos tecnológicos. Presentaron el primer robot barista con inteligencia artificial. Vamos a conocerlo. ¡Suscríbete al canal! Un diamante azul encontrado en Sudáfrica será subastado en estos próximos días. Vamos a ver cuál es la cifra inicial para poder comprarlo. Un diamante de 48 millones de dólares. La presencia de boro en la formación del cristal otorga la tonalidad azul a esta gema, según precisó el miércoles la casa de remates Sotheby's. Esta piedra tiene que ver con la rareza. Es realmente un objeto extraño de belleza con más de 15 kilates en el azul vivo más grande clasificado por el Instituto de Gemología. El diamante fue encontrado en abril de 2021 en la mina de Kalinan de la compañía minera en Sudáfrica, prácticamente la única que produce este tipo de cristales azulados. Los potenciales compradores la pueden apreciar en la sede de Sotheby's de Nueva York, antes de que emprenda una gira que la llevará a Londres, Dubái, Yangai, Pekín, Jensen y Taipei. Y es momento de hacer una breve pausa en Zoom de Noticias, pero antes los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba zoomdenoticias4. Allí a diario publicamos el contenido más interesante de nuestras diferentes ediciones y por supuesto, gracias porque seguimos ampliando esta comunidad, arroba zoomdenoticias4. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más temas, quédense ahí. Reempezamos a la pausa, seguimos adelante en esta edición de Zoom de Noticias y vamos a hablar de los conductores de vehículos en San Pablo. Ellos se están organizando para lanzar una propia aplicación de transporte. Raniel de Queiroz trabaja de día en una empresa tecnológica, pero al terminar su turno se sienta detrás del volante por ocho horas más como conductor de Uber en Sao Paulo. Aunque las tarifas de la plataforma aumentaron más del 60% en 2021 en la capital paulista, la ciudad más poblada de América Latina, Queiroz denuncia que no es suficiente. Ante las precarias condiciones, los conductores se están organizando en Sao Paulo para lanzar Me Busca, una aplicación de autogestión que pretende competir con los gigantes Uber y 99. La Asociación de Motoboys y Motoristas de Aplicativos de Sao Paulo denuncia que el porcentaje que actualmente las plataformas retienen es de 14 a 40%, pero puede llegar al 60% del valor del viaje. En Brasil, el desempleo alcanzó casi el 15% en el tercer trimestre de 2020 y cedió a 12,6% en el mismo periodo de 2021, aunque con una informalidad creciente y salarios más bajos. Además, los brasileños se enfrentan a un aumento del precio de los combustibles y la inflación en general. A partir de cuando comenzó la pandemia, las aplicaciones comenzaron a pagar menos a los conductores. Además de eso, tuvimos una inflación de más del 10% el año pasado, un aumento de la gasolina del 50% y los pagos a los conductores no lo acompañaron. Es claramente un abuso. No existe una negociación de los valores entre la aplicación y los conductores. La aplicación ofrece un valor y se aprovecha del desempleo para pagar bajos salarios. Un proyecto de autogestión para conductores inició en Colombia, pero no tuvo éxito. Aún así, estos conductores mantienen la esperanza de que la nueva app funcione. Y en minutos seguimos nuestra recorrida por el mundo, pero ahora es momento de ver qué está pasando en Uruguay. Vivi Ruggiero tiene la información. Buenas tardes, Vivi. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este flash de Telenoche. Comenzamos con algunos de los temas que tenemos para la edición central del día de hoy. Y arrancamos con un dato del Banco de Previsión Social. Aumentó significativamente el número de certificaciones médicas en el mes de enero, 63%. Y claramente fueron empujadas por la cantidad de casos de COVID-19. El número de beneficiarios escaló un 103.94%, lo que corresponde a 113.172 personas. Y para este tema, el banco desembolsó 1.265 millones de pesos en este rubro. Hay novedades también a nivel político, particularmente en la Junta Departamental de Montevideo. Los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado piden una comisión investigadora. Esto ante la donación que la Intendencia de Montevideo le hizo al Frente Amplio de cara a una actividad de recaudación de la fuerza política por la campaña del SII. Hay que ver qué es lo que ocurre con este pedido que se está realizando en la Junta Departamental. Y a nivel del PIT-CNT hay novedades también porque van a analizar suspender el paro que estaba previsto para el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ante el pedido de dos gremios, ADEOM y el Policial, ambos dirigidos por mujeres. Y también FANCAP aseguró que votó por error y también pide considerar la decisión. La directora de INMUJERES, Mónica Botero, habló con Telenoche y dijo que el PIT-CNT pensó que iba a ponerle la bota arriba a los movimientos feministas. Tenemos una entrevista con Botero esta noche. También hay novedades en Presidencia de la República porque el presidente Luis Lacalle Pou emprende una misión oficial. Viajan el día de mañana a Dubái junto a cuatro ministros. Esto es para participar en la Expo Dubái. El próximo lunes es el Día Nacional de Uruguay, así que va a estar presente allí Luis Lacalle Pou. Y a nivel internacional sigue la mirada puesta a la atención en lo que pasa en Ucrania con este conflicto. En el día de hoy Rusia expulsó al número dos de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Estados Unidos advirtió a la ONU que los planes de Rusia incluyen la toma del Kiev y el presidente de Ucrania por su parte aseguró que separatistas prorrusos iniciaron bombardeos provocativos. Así que continúa la tensión por esa zona del mundo. Y a nivel deportivo Peñarol y Nacional piden el VAR para los partidos clásicos del fútbol uruguayo. Ustedes saben que el próximo es el domingo en el campeón del siglo. Hasta el momento la AUF aún no instrumentó el sistema VAR para los encuentros del campeonato uruguayo de primera división como había planificado para este 2022. Así que habrá que ver qué decisión toma la AUF ante este pedido de los grandes. Y hoy es noche de música porque después de mucho tiempo vuelve Buitres a los escenarios. Va a tocar en el Parque Roosevelt a las 21 horas. Van a repasar sus temas más populares y es el reencuentro con su público. Vamos a estar en el backstage del show. Tenemos una previa exclusiva aquí en Telenoche. Así que vamos a tener también música en esta edición central. Con estos y otros temas los esperamos minutos antes de las 7 de la tarde. Ustedes siguen ahora con Santi y más un de noticias. Le agradecemos a Viviana. Seguimos nuestra recorrida por el mundo y vamos a hablar de algo muy particular. Cada vez son más los jóvenes que están utilizando las pantallas verdes para simular que se encuentran en otro lugar. Veamos cómo funciona. Y vean esta iniciativa que tuvo el director del Instituto Cervantes. Hizo un llamado para que en un futuro la inteligencia artificial no termine afectando nuestro lenguaje. Que vivimos en un mundo donde la llamada inteligencia artificial va a indagar en procesos artificiales de traducción y se está acercando mucho a esos procesos artificiales de traducción. A mí me da miedo hablar de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no existe. La inteligencia es propia de los seres humanos y son los seres humanos los que programan máquinas para a partir de ahí poder hacer operaciones. Los mecanismos de traducción rápida están avanzando mucho y se van a extender, pero hay que recordar que las máquinas están programadas que pueden derivar en procedimientos empobrecedores de las lenguas. Aparte de eso, en las programaciones inevitablemente se van a dar procesos de estandarización, sesgos que pueden generar dinámicas machistas, racistas, etc. Y veamos ahora este triple festejo deportivo que se realizó en Los Ángeles. Los Rams celebraron este miércoles su triunfo en el Super Bowl con un desfile por las calles de Los Ángeles, una fiesta con la que la ciudad californiana se resarció tras no haber podido aplaudir, por culpa de la pandemia, las recientes victorias de Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Dodgers. La caravana con media docena de autobuses descubiertos comenzó en el Srim Auditorium a las 11 de la mañana. El desfile terminó una hora más tarde en la puerta de Los Ángeles Memorial Coliseum, el estadio en el que los Rams jugaron desde 2016. Cientos de personas se congregaron en las calles para ver pasar los autobuses de los Rams, aunque la hora elegida y el día entre semana contribuyeron a que no se dieran imágenes especialmente multitudinarias en la celebración. Entre cervezas y confeti, la caravana con el trofeo Vince Lombardi llegó finalmente a un pequeño escenario en el que hablaron las principales figuras de Los Rams. Y mucho hemos escuchado hablar de las criptomonedas. En este último tiempo, un venezolano se hizo viral en TikTok por explicar cómo funciona esto. Con apenas 10 años, Alessandro Freites intenta despejar las dudas de sus seguidores en YouTube desde su canal Cripto Divertido, un espacio digital que creó junto a su familia el año pasado. En agosto yo fui con mi madre a comer pizza y vi que se aceptaban criptomonedas. Yo me volví curioso e investigué. Como mi sueño de pequeño era ser youtuber, se me dio la idea de ser youtuber de criptomonedas. Su cuenta de YouTube acumula 1.500 suscriptores. En cada capítulo, Alessandro explica con soltura y facilidad cómo funciona el mundo de las criptomonedas, además de ofrecer noticias y curiosidades. Me dicen que les gusta a algunos mi canal y yo les voy explicando sobre criptomonedas y sobre un portafolio. Unos no me entienden porque son temas muy complicados y unos me entienden a la perfección, pero a los que no me entienden yo les voy explicando paso a paso porque esos son temas muy importantes. Detrás de la producción de Cripto Divertido están su madre y su tío, quienes lo apoyan en el diseño gráfico de los videos y en definir las ideas que desarrolla en cada episodio. El proyecto es educativo, no tiene fines de lucro, no tiene... Alessandro no recibe patrocinios de nadie. Al principio su familia tuvo miedo de exponerlo a redes, pero al ver el entusiasmo de Alessandro, prefirieron darle un espaldarazo a su sueño. Pues nosotros estamos muy seguros de que Alessandro tiene un buen rendimiento estudiantil, que quizá era una oportunidad de que aprendiera algo nuevo, ¿no? Alguna nueva actividad, quizá no para ahora, sino más bien para el futuro. Por su desempeño en Cripto Divertido, Alessandro se ha ganado dos becas, una para estudiar inglés y otra para recibir educación financiera. No en vano, entre sus metas de adulto, están a estudiar robótica y seguir su carrera tocando clarinete. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y veamos esto que realizaron profesionales. A partir de bustos de personajes antiguos en la historia, lo que hicieron fue simular cuál sería su aspecto actual. Lo vemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si una persona no se haya contagiado de COVID-19 puede deberse a varios motivos. Desde nuestros factores individuales, es decir, cómo de sanos estamos, cómo de fuertes somos, cómo de bien tenemos el sistema inmune. La suerte también juega un papel, obviamente. El número de factores son infinitos. Porque según los expertos, no hay ninguna enfermedad capaz de contagiar al 100% de la población. Al final, si nos contagiáramos todos, la epidemia hubiera terminado hace un año, hace un año y medio, al principio. En la primera ola, cuando surge el COVID, nos contagiamos todos y ya está, se acabó. Pero no es la realidad. Ninguna enfermedad que se conozca a día de hoy tiene la capacidad de infectar al 100% de la gente. Por eso es fundamental continuar con la vacunación y cumpliendo las normas sanitarias, porque todavía no se ha logrado acabar con este virus. Y veamos esta exposición de Pablo Picasso en la Real Academia de Bellas Artes, el lugar donde el artista se formó. José Ruiz, padre de Picasso, le dijo a su hijo, si quieres ser artista, tienes que pasar por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y así lo hizo el pintor. Fue una estancia breve, pero su expediente demuestra que fue un estudiante ejemplar. Más de un siglo después, la obra del pintor malagueño regresa a la Real Academia, fruto de la colaboración con la Fundación Belleler. La exposición Picasso, rostros y figuras, muestra la sensibilidad del artista para concebir rostros y cuerpos. Son 58 obras, entre ellas el cuadro Mujer, de 1907, que revelan cómo los ojos de Picasso veían lo que nadie más sabía ver. También vemos dos esculturas en esta muestra de cuerpos y expresiones que ilvanan un diálogo picasiano. Obras que van desde el protocubismo hasta la creación más tardía y que dan forma a la primera exposición realizada donde el pintor se formó. La Fundación Belleler aporta siete obras de sus colecciones privadas. Es una obra modesta, dicen los comisarios de la exposición, pero de gran calidad. Estará abierta al público hasta el próximo 15 de mayo. Y veamos la preocupación que está manejando un comité de expertos de las Islas Canarias. La post-pandemia trae desigualdades en educación, tecnología y cambio climático. Veamos lo que dijeron. La mejora de la educación, la competitividad y el conocimiento son las principales claves para el desarrollo económico de Canarias, según el estudio liderado por el Catedrático de Economía Financiera, Urbano Medina. La clave está en la educación. Si tú tienes malas notas en matemáticas, en física, no habrá una sociedad digitalizada. El investigador de la Universidad de La Laguna apuesta por un modelo de decisiones disruptivas para generar competencia. Puede que una empresa vaya bien, pero si hay una empresa que tecnológicamente es más innovadora, debe desaparecer la empresa que va bien, para romper con el proceso. En los próximos años, Canarias será uno de los territorios de la Unión Europea con mayor crecimiento en población y edad media debido a la migración. En los sitios donde hay envejecimiento es un gran problema económico. En los sitios donde hay crecimiento de población, eso puede resultar una ventaja, pero si se administra bien. El Catedrático asegura que la sostenibilidad y la transformación digital son factores a tener en cuenta para el desarrollo turístico. Nos vamos hasta la India para ver la iniciativa de una cafetería gigante que se hizo con forma de iglú y además se utilizó nieve para su construcción. Tomar un café en el interior de un iglú de nieve en una popular estación de montaña de la Cachemira, India. Cada vez más visitantes quieren acudir aquí, atraídos por la proclama de que se trata del iglú de su tipo más grande del mundo. La estructura, construida en la estación de montaña de Gulmar, situada a 2.650 metros de altitud en la cordillera del Himalaya, tiene 11,43 metros de alto y 13,56 metros de diámetro, con muros de hasta 1,2 metros de espesor. En su interior se pueden encontrar dos ambientes, uno para recibir invitados y otro dedicado a la exhibición de piezas de arte. Hasta 40 personas pueden ingresar en este peculiar café, que cuentan con mesas y sillas hechas de bloques de nieve. Para calentar esta estructura, los creadores han cubierto los asientos con pieles de oveja, para que los visitantes disfruten de una humeante taza de cagua, el popular té de azafrán de la región. Con estas medidas, el iglú de nieve de Cachemira superaría el de la estación de Zermatt, en Suiza, que posee actualmente el récord del iglú de cúpula más grande del mundo según el récord Guinness. Gulmar es uno de los destinos turísticos más buscados en el idílico Valle de Cachemira, que cuenta con el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos y empleo. Y hablamos de este conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos citó a todos sus ciudadanos que están en Ucrania que se retiren del país, pero hay algunos de ellos que no se quieren ir. Son más de 6.000 los estadounidenses que viven actualmente en Ucrania, y el mensaje que envió al presidente Joe Biden fue claro. Si pronto empieza una invasión rusa, nadie vendrá a evacuarlos, porque no se enviarán tropas dentro del país. Sin embargo, residentes como John Yuki, que dirige una startup de California, sienten que la amenaza que representa el líder ruso Vladimir Putin es exagerada, y no tienen intención de irse. Creo que es muy poco probable que Putin invada. Incluso si lo hiciera, creo que los ucranianos podrán resistir, porque hay mucha gente aquí que es muy patriota. Pero no todos están de acuerdo. Joel Wasserman ya lleva algunos años enseñando inglés en Kiev. Frente a las últimas noticias, decidió mudarse al oeste, a Lubeu, para esperar que todo pase. Bombas cayendo a mi alrededor o proyectiles de artillería o cohetes. Me gustaría mantenerme alejado de eso. No me preocupa que suceda en cualquier momento, pero quería hacer mi movimiento con bastante anticipación, porque eso lo haría más fácil. El médico retirado del ejército estadounidense, David Plaster, vive en Ucrania desde hace 10 años. A menudo viaja a la región de Donbass como voluntario para enseñar medicina táctica de emergencia a los soldados. Si Rusia invade, dice Plaster, no se irá. En cambio, se ha unido a las fuerzas de defensa territorial de Ucrania para proteger a Kiev si es necesario, junto con los residentes de la ciudad. Trapas, deberíamos quedarnos donde vivimos y demostrarle a Putin y al mundo entero que no tenemos miedo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Para despedirnos de Zoom de Noticias, vamos a conocer la casa del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, donde vivirá en sus años de mandato. Lo vemos, nos despedimos. Ha sido un gusto acompañarlos en la pantalla de Canal 4 con Zoom de Noticias. Nos volvemos a reencontrar este viernes en la previa de Telenoche, aquí en la pantalla de 4. Vivo para vos. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, eligió como su residencia oficial una casona patrimonial ubicada en el barrio Yungay, en el norte de la céntrica localidad de Santiago, lo que lo convertirá en el primer mandatario de la democracia que no vive en la zona acomodada de la capital. Después de meses de rumores y según trascendió en medios locales, el ahora diputado y exlíder estudiantil se trasladará junto a su pareja y primera dama, Irina Caramanos, a una vivienda de 500 metros cuadrados en este histórico y turístico barrio. Chile es de los pocos países de la región que no cuenta con una residencia oficial como la Quinta de Olivos en Argentina o el Palacio de la Alborada en Brasil. A comienzos de este siglo se pensó construir una casa presidencial estable en la zona Cerrillos, pero el proyecto terminó fracasando. Con 35 años y más de 4,6 millones de votos, Boric se convirtió el pasado diciembre en el presidente electo más joven y más votado de la historia chilena.